236 millones 924 mil 377 pesos ejercerá el órgano electoral en campeche para el 2015 así lo aprobó el consejo del IEC en una sesión que además de iniciar con 20 minutos de retraso dejó al descubierto una posible falta de compromiso por parte de los integrantes del órgano público electoral según la ley el día miércoles vencía el plazo para la entrega del documento y a razón de esto se rechazó la solicitud de receso de la representante del PAN María Asunción Caballero May quien desde un inicio fijó una postura negativa ante la aprobación de dicha iniciativa del monto total 50 millones 684 mil 820 pesos serán destinados al financiamiento de los partidos políticos agrupaciones políticas y candidatos independientes mientras que 186 millones 239 mil 557 pesos se destinarán a las operaciones realizadas por el Instituto Electoral de los cuales 129 millones 252 mil 728 pesos forman parte del proceso electoral del 2015 fueron los representantes de Morena y Partido del Trabajo quienes criticaron el excesivo monto que manejará el Instituto resaltando los 6 millones de pesos destinados a la publicidad del IEC Este presupuesto para nosotros del Partido del Trabajo nos parece excesivo y nos parece que no es acorde a la realidad económica del Estado y de nuestro país Hoy se asignan prácticamente 15 millones de pesos para los partidos políticos en el tema de sus prerrogativas de campaña pero el Instituto pretende asignarse casi 114 millones de pesos para sus funciones de árbitro electoral creo que hay una desproporción muy marcada Pero también hay un principio que debe regir el actuar de todos los entes Dicho proyecto de presupuesto de egresos del IEC 2015 será remitido a la Secretaría de Finanzas y al titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos correspondientes De igual forma durante el desarrollo de la décima sesión extraordinaria tomó a protesta Fátima Meunir Rosas como titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este órgano pese a la inconformidad de los representantes de partidos de izquierda por considerarla inexperta en temas electorales Con información de Valeria Soto e imágenes de Juan Vera, Telemar Noticias